Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido cotidiano. Quiero que todos se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Recuerden que esto es un live exclusivo para los seguidores de Visión RDN, pero también para la persona que se quieran agregar. A veces hay videos que cogen 100.000 views, pero cuando tú vas a los suscriptores solo hay 60.000. Si no te suscribes, el contenido en tiempo real, real time, no te va a llegar. Pongan de dónde nos ven todos y le voy a hacer mención de dónde nos ven. Una cosa antes de empezar con este tema que le estoy dando un seguimiento. Nosotros aquí hicimos el análisis de Laura Richardson. Puede buscar medios internacionales que certifican eso. Fuentes. Hablamos de la capacidad de Tony Blinken referente. Si le dieran el visto bueno a entrar a Haití, también son cosas tangibles. No inventamos datos. Analizamos datos. Compartimos datos con ustedes. Señores, ahora vamos a hablar referente al gigante, al coloso asiático que es China. Se proyecta en un futuro como la primera economía del mundo. Pongan de dónde nos ven que le voy a hacer le voy a hacer le voy a hacer mención y quiero que todos también todo lo que está en el grupo. Vayan y den ese like, den ese like para que este contenido siga. Estoy viendo gente de Italia, de Alemania conectado, de Japón. Yo le voy a hacer la mención de los nombres ahora. Ustedes saben qué dice ahí mismo, pero den like al video. Le voy a hacer mención a todos porque está un medio de ustedes. Vamos al tema. He hablado ya del poder que tiene este caballero en Haití, Jimmy Chelicier, el barbecue. Ha tomado mucho poder. Se habla supuestamente de que puede en Haití suceder lo siguiente. Estoy analizando algo que escuché en base a lo que escuché. No certifico la veracidad, pero sí vamos a hablar en hipótesis. Entonces le voy a decir una cosa. Gracias a las 100 personas conectadas, den like, den like, que este tema es muy importante. Den like, le voy a hacer mención a todos, a todos. Miren algo. Ya este poder que tiene Barbecue es una realidad en Haití. Se habla de que se puede formar un tripartito en Haití. Es una de las posibilidades. Se está hablando que podría formarse bloques para hacer renunciar a Ariel Henry, que ha sido el presidente más flojo que ha visto en Haití. Según datos, este hombre patrocinó la pandilla y se le salieron de control porque dio continuidad. La gente pensaba que él iba a romper el hilo conductor entre las pandillas y el gobierno y no lo ha hecho. Ha dado fuerza, más fuerza a las pandillas, lo cual Jim Chelicier, que lo ven en pantalla, Barbecue, pide la cabeza de él para sacarlo de poder. Ahora mismo Barbecue tiene la popularidad más alta que el mismo Ariel Henry. No está. Vayan allá a Haití y hagan una encuesta. Entonces, Claude Joseph es un hombre que ha capitalizado el odio, ha capitalizado promover el enfrentamiento entre naciones. Como Haití, República Dominicana. Eso es ya algo típico en el ex canciller haitiano. Ya hay que ignorarlo. Hay que ignorarlo en un sentido. Pero ahora mismo le voy a dar el dato. China en la ONU. Ahora que voy a dar el dato. Den like, señores. 133 personas y solo 37 likes. Den like. Porque voy a dar el dato. China ha presionado a la ONU prohibir armas pequeñas, armas en Haití. China. Lo pueden buscar. En francés 24, que es un medio acreditado a nivel internacional. Y en base a esa información. En base a esa información, nosotros estamos haciendo este análisis. China está presionando a la ONU para prohibir armas en Haití. En esta violencia que se ha salido de control con esas bandas haitianas. China ha solicitado al Consejo de Seguridad de la Nación Unida que vote sobre la prohibición de armas pequeñas en Haití. Y sancionar a los líderes de pandillas de esa nación caribeña. E incluso enviar fuerza policial regional a la isla que está plagada de violencia. Eso según fuentes diplomáticas. Según fuentes diplomáticas. Y les voy a decir algo. El canciller. Ustedes recuerdan que yo le hablé de Tony Blinken. Aquí a Tony Blinken. Único programa que habló de Anthony Blinken referente a eso. Y a la jefa del Comando Azul. Ya cuando salió otro programa. Fueron réplicas. Y usted sabe por qué es así. Ariel no es el mejor. Es que aquí nadie da crédito. Yo a todo el mundo que doy una información le doy crédito. Pero aquí roban información y no dan crédito. Y aquí ya se acabó esa vaina también. Hablé de Anthony Blinken. Y dije lo como él, como él, siendo secretario de Seguridad de Estados Unidos, con un equipo conformado por John Kerry, en ese momento, Hillary Clinton, que está la famosa foto de Ruth. Acaban con sus amabilidades, pero él es el ideólogo. Y dije que si Biden autoriza, apliquen, sacan de circulación todas esas bandas. Dije que si Laura Richardson, la primera secretaria de Estado, jefa del Comando Sur, que si le daban libertad, acababa con la banda también. Pero ahora reaparece otra persona poderosa internacional, esta vez de China. Hay que ver si lo interesa el chino. Realmente van en contra de la banda. Vamos a darle el voto de confianza. Pero le voy a decir algo. Wang Li, anoten este nombre, que lo escucharon en Visión RDN. No, busquen 700 medios ahora mismo. Nadie ha mencionado a ese señor, el canciller chino. Le voy a dar un dato. Wang Li, el canciller chino, es un político diplomático que ocupa el cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China desde el año 2013. Ese hombre tiene altos estudios internacionales. Sabe el idioma japonés, sabe algunos idiomas. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Ese hombre viene tomando puesto del 75 al 83. Y ese hombre, le voy a decir una cosa para que ustedes tengan una idea. Tiene el conocimiento casi de blique. Porque desde agosto del 97 hasta febrero del 98. Wang fue becario visitante en el Instituto de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Ese chino, ese chino, habla de que hay que sancionar esa pandilla. Pero ya, él ya lo dijo. Según una fuente publicada en el periódico Francia 24. Y vayan allá. Vayan allá. Porque la idea no es. Yo venía a exponer. No, no, no. Aquí nadie come paguete. Dame la información en arroz. Claro. Entonces, por eso yo trato. No de cualquiera la comunicación. Es de que ustedes entiendan claramente que se le está hablando. Porque ya las pandillas de Haití salieron de control. Ese país se ha plagado de violencia. Y no se sabe, y no se sabe la consecuencia que tenga República Dominicana. Pero ustedes no ven que China tiene determinación cuando dice hace una cosa. Pelosi tuvo que ir a Taiwán. Y eso no va a impedir la visita de Pelosi. De que China, de que China se ponga esos dos cocos y coja a Taiwán. Le estoy hablando. Le estoy diciendo. Y cuando tú ves que China solicita en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida que se vote sobre la prohibición de pequeñas armas en Haití y sancionar los líderes de pandillas. Es porque ya China tiene la información de que eso sale de control. Sale de control. Y eso amenaza, amenaza la estabilidad no de un país que ya no hay estabilidad. Está eso mismo. No. Desestabilizado es la palabra correcta. No. Es que ya aquí con todos los señores, den like. Solo, solo dos 74 likes. Vamos a dar like. Y yo les voy a hacer mención ahora y pongan los comentarios ahí que no voy a vetar un solo comentario. Porque todo lo tiene que ver todo el mundo. Pero les voy a decir una cosa. Que ya esa anarquía, ese caos que sobresale, que es banda, que un ex canciller propaga odio, que elimina un senador periodista, secuestro, secuestro hasta de estadounidenses, porque lo soltaron eso. Ellos saben donde dice peligro. Pero vemos ya que sale al rodo internacional ya la opinión de China. ¿Y quién encabeza las relaciones diplomáticas de China? Es Wang Li. Wang Li. Señores, pero Wang Li tiene tanta fuerza a nivel internacional para que ustedes tengan una idea. Él es el que sustituye a Yang Chien. A Yang Chien. Para que ustedes vean que no estoy hablando disparate. Cuando se habló de la toma del poder de Kabul por parte de los talibanes y la consolidación del parlamento del Emirato Islámico de Afganistán. Les estoy dando datos. Eso pasó en el verano del 2021. Wang Li recibió a los talibanes con la continuación de la política de apaciguar y China adoptó eso. Ha pasado más un problema. Hay problemitas que se salen de control. Pero cuidado. ¿Eh? Cuidado. Y este hombre es una celebridad. Este hombre tiene fuerza. Ustedes saben cómo es que lo conocen a nivel diplomático. Búsquenlo. Tienen libertad. Como el lobo guerrero. Como el lobo guerrero. Y miren ya cómo él está opinando porque ya esto de este problema de este vecino país ha salido totalmente sale de control. de control. Digo claro de control. Único programa que te habla así. Yo hablo como el pueblo. Yo aquí no vengo a vender un sofisma. Ahora la información la pueden buscar. Los retos a todos a que la busquen. Al final después de informar señores yo lo que no quiero es que cuando ustedes vayan a discutir cualquier tema no lo discutan con argumentos y ustedes son la gente que nosotros queremos porque después de Dios ustedes son la materia prima. pero ya Ariel Henry que está a punto de colapsar Barbecue un aumento significativo en su poder político a pesar de pandillero entonces estos ponen vilo a la comunidad internacional y ya se habla ¿eh? Y ya se habla China y se habla China a través de Wang Li ¿vieron cómo se concatena todo? Vamos a ver vamos a ver vamos a ver los comentarios den like y voy a empezar a comentar Dolly Castillo dice el mejor programa Manuel Carela Dios te bendiga desde Dajabón él siempre está activo Infovisión RD activo Maribel García Jurídica un saludo Maribel dice Infovisión tú eres el único que da da primicia en estos temas José Antonio Martínez activo de Dajabón ¿cómo? me dicen que todo está bajo control allá mi gente de Dajabón respeto respeto esa gente de Dajabón Yri Prince desde Alemania gracias a esa gente de Alemania dice Ingrid Jaime por eso sí Guariel el único que me informa Perla desde Italia espero que esa nueva presidenta Perla le dé otro nivel a Italia de verdad que sí que lo necesita Rosa Venus feliz domingo gracias Rosa siempre activa Alcides Núñez buen día hermano bendiciones Manuel Carela desde Dajabón que siempre me informa ya que está pasando Dajabón Alberto García Rosario desde Milano Italia siempre activo Alberto Yuley de Álvarez dice el mejor canal desde Puerto Plata espero que Puerto Plata esté bien en estos momentos dice yo le digo vamos a dar like y eso es lo que dice la gente Wandy Bobadilla desde Puerto Rico hermana Isla espero se hayan recuperado Wandy por allá por Puerto Rico cuentan con todo nuestro apoyo somos solidarios igual ustedes con nosotros Vito Cordero desde España José Alejandro Amparo desde la provincia Duarte Héctor Capellán me dice te sigo fielmente desde Brooklyn soy de Santiago tú eres el mejor o uno de los mejores gracias de verdad es como dice Didi un rapero haciendo cosas diferentes yo no estoy pegado no no yo no estoy pegado pero yo le gusto a la gente Abraham muy dura la información y sin ustedes no somos nada esa es la humildad sin ustedes nosotros no somos nada Valentina Acosta desde Austria bendiciones Valentina aquí Abraham de La Vega nos reporta Elizabeth buenos días Elizabeth Doñez Martín Jesús Hidalgo desde El Rubio bendiciones Cobal softball desde La Romana gente bella de La Romana señores es una sola conexión que hay Carlos López desde Nueva York bendiciones Carlos dice Manuel tú eres el mejor en esto dice Dennis Francisco Rondón Marte me encanta tu programa gracias Francisco este es tuyo también este es su casa aquí vemos a rutineros bendiciones Manuel Carela siempre activo esa invasión de Taiwán va porque va escríbalo escríbalo eso Rosa Veno dice es la anarquía y el terrorismo que ha tratado con la estrategia militar en ese país sobre la imposición del orden acaba con esa situación el cual pone en riesgo a los dominicanos comenten Martín Florian bendiciones Ricardo Ramírez dice Ariel te veo desde Conérico Junior Ramo lee el mejor estamos conectados bendiciones Carmen bendiciones Carmen encarnación aquí vemos a Feliciano Toñez Jiménez buenos días creemos que nuestro presidente está dando la cara al problema de Haití pero necesita ayuda de la comunidad internacional necesita ayuda también de que todos los dominicanos nos unamos señores ya aquí en un problema miren miren algo pónganme en pantalla grande que voy a seguir saludando pónganme en pantalla grande voy a mandar un mensaje a todos los patriotas a todo el mundo porque yo he ido a toda la casa patriota y expuesto dinero y si tengo que poner si tengo que luchar lo voy a hacer porque la república dominicana le mando un mensaje a todo cuando se habla de defender una nación atención cámara que la voy a mirar muy de frente cuando se habla de defender una nación se une todo el mundo hay que dejar la bandería política en eso atención porque cuando uno manda un mensaje de fragmentación de un país todavía yo tengo enemigo al lado pero hay un dicho que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo atención el enemigo de mi amigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo es un aliado natural entonces si salen a una marcha hay que ir todo el mundo no importa él manda un mensaje a la comunidad internacional y todo porque este problema es de todo si esa gente viene esa gente no va a distinguir que este de fulano este de fulano es arrasar son hordas son hordas entonces la república dominicana está por encima de todo de todo solo Dios está encima de la república dominicana Dios que no tiene comparación el más grande Dios olvídense del mundo de los siglos de los siglos después Duarte Sánchez y Mella Luperón y todos los patriotas y luego los dominicanos y luego los dominicanos ese mensaje le quería dar hagan ese corte y háganmelo y llegue a Instagram que lo voy a a promover a todos entonces vamos a seguir con los comentarios Ramón Pérez de San Cristóbal aquí eh Calvolo softball de la romana bendición hermano Maga Padilla los chinos deben ir a gobernar Haití yo soy RD bendiciones Beatriz me gusta tu programa Fermín dice quien nos ve desde Pensilvania Priscila Cueva desde New Jersey Elizabeth Flores Doñez de Italia Leonor Sintrón desde Massachusetts dice que Dios continúe bendiciendo la audiencia del programa gracias Leonor Tony desde Alemania bendiciones Karina González desde Nueva York pongan de donde nos ven que lo voy a hacer misión yo soy RD dice que el mejor programa Araceli Mila Marichal Araceli Marichal bendiciones Araceli gracias por la cinturidad Juan Cruz desde Holanda vean anunciante quienes son los que ven este programa vean anunciante que se quiere anunciar le he dado el número Freire Otaño Jiménez espacio de información bendición hermano Alejandro desde Bajo Yuna un saludo calodroso esa gente Bajo Yuna yo le he dicho dice vamos a aportar vamos a compartir gracias compartan ese no con Torreán nadie se invade a sí mismo dice él Karina González la autoridad de la República Dominicana dice que la frontera está sellada y el país está lleno de haitianos algo contraproducente se llama y aquí tenemos el caballo de Troya buen comentario Alburquer que dice estamos estamos invadidos no cabe más en mi país Román Aria Dios te bendiga Juan Cruz Ariel queremos que ustedes formen una plataforma donde trabajen juntos el periodismo serio sí estamos haciendo algunos ajustes Juan estamos en esa dirección Ángel Tartillo desde Junkers Nueva York Rafael Valentín Fernández buenos días Ariel no queremos lacra Yuley de Ariel el mejor el mejor de Dios pero nosotros estamos trabajando buenos días Tilson Ariel te seguimos fielmente a ti a Toma Castro Toma Castro de lo duro Toma Castro de lo bueno de lo bueno a su partido creca y de un susto de este país a ver si recete este país José bendiciones Misael Gordián hola Ariel desde Jaira San Cristóbal te veo siempre Ismael Tejada desde Cabrera Alcides desde el Bronx desde el Bronx el mecánico Alcántara desde Azua gente bella de Azua Dios lo bendiga José Jesús Aurelio Guzmán apoyo todas las medidas que tome el presidente de defensa de nuestra ciudadanía pero que sigan diciendo lo que diga la ONU o sea que que haga que tenga determinación sin importar lo que diga la ONU lo que yo interpreto bendiciones José por ese buen comentario Alex Valor Ariel bendición para ti tu familia bendición igual hermano Inocencio Paredes Ariel Ari entiendo que el presidente Luis Sabina del Corona no está haciendo ningún esfuerzo por solucionar el problema más bien lo que está grabando dejando de manipular por la ONU eso dice Inocencio Paredes y Fabián García dice bueno Dios que intervengan los americanos que hay que detener esta invasión señores le he hecho mención a todos no espérate señores que esto es un solo programa aquí Víctor Manuel Alcántara queremos el apoyo de China señores suscríbanse al canal Visión RDN ustedes van a ser así ahora mismo ustedes ven esta campanita activen esa campanita ahí vemos nosotros ponemos los comentarios en pantalla para que vean que son reales la gente Manuel dice mientras aquí los empresarios de los gobiernos todos ven Haití como un negocio no se va a resolver ese problema bendiciones de Dios tiren una foto a este programa etiquétenme en nuestra cuenta de Instagram les voy a hacer mención en las historias suscríbanse al canal y como siempre den like al video y como siempre les digo señores siempre lo voy a decir como una máxima hasta la próxima a Juan Ariel llegó buen programa bendiciones Juan Rodríguez hasta la próxima chau 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 chau